Ok, vamos a probar el juego de Anabel, la maldición de Anabel Vamos a ver si el juego es bueno o es una mierda Por eso nadie ve mi canal, capítulo 1, la maldición del pasado A su madre, mire ese dedo, es como el de Mix Ahora falta que no cargue esta huevada Vamos a ver, está en español, mira, cargando Puta, tengo miedo, por lo general estos juegos son raros Por lo general estos juegos son raros En la noche del 4 de julio, 1984, encontré la terrible noticia de que mi hermana desapareció Tres meses después, su cuerpo sin vida fue encontrado en el jardín de una mansión abandonada Apenas tres bloques aparte de nuestra casa Ah, tiene historia, güey Ah, la mierda, mira eso, en todas podrias, la vieja Oh, Dios mío Dios mío Jesús ¿Cómo se ha sucedido? Hey Flick This girl's been dead for a long time Dispatch This is 328 We're at 15th on Pathgate Avenue We have a female UIV machine Me encanta el sonido del cuervo, eh, muy bien Se le ocurrió un chiste negro pero no lo voy a decir Oh 다 It's the stabilis El cuerpo pareceửuda y... No hay señores de asunto... ningún desfallido sobre este cuerpo ¿Cómo... ¿Cómo entendiste que sucedió? discounts No, fue abrazado, pelón Fue abrazado, abrazado Ahí, te díte la dirección Qué hijo de puta, me Capítulo 2 ¿Qué tan rápido el capítulo 2? La historia se repite otra vez O sea, esperé que el capítulo 1 dure 10 minutos, 10 minutos 15 minutos, pe Ok, no pasa nada Esto fue rápido Esto fue muy rápido Fue demasiado rápido Es ha sido cuatro años desde su muerte Mi pequeña hija Annabelle Es la única familia que yo tenía Y, por supuesto, mi hermano Nathan No sabía lo que yo haría sin su apoyo No había nada en los reportes de autopsy No causas, no trauma, nada No eran ni capaces de determinar la causa de la muerte en tiempo Y, por supuesto, mi hermano En el segundo aniversario de su muerte El lugar donde habían encontrado la muerte en la mansión online El lugar donde habían encontrado mi heredad Estas fueron las historias sobre las pasadas residencias de la mansión Y los eventos paranormal no expliqué Malditares de la familia Ramsey se encontró muerto. Los reportes de autopsy fueron inadecuados para explicar la causa. Malditares de la familia Ramsey se encontró muerto en el jardín de la mansión. Los Ramsey de la familia Ramsey decidieron dejar su mansión. Parapsychologist Ellen Rimbau claims that the Ramsey Mansion is cursed. Neighbors claim that they heard screams coming out of long abandoned Ramsey Mansion. Boulder City Hall has decided to demolish the Ramsey Mansion. Death on the Ramsey Mansion again. Crane operator died during the demolition. Mystery of the Ramsey Mansion can't be solved. Parapsychologist Alan Tyler disappeared on his last research in the Ramsey Mansion. Was Madame Annabelle burned and killed by her husband in 1956? The wall was sealed off the Ramsey Mansion until further notice. I know Annabelle is still alive. At least what's left of her is still out there. No. Annabelle. No. ¿Tendré que ver la película de Annabelle para entender esta huevada? Me pregunto. No he visto la película así que no sé si hay una referencia o... Yo qué sé. Películas de mierda que no dan miedo por si son una cagada esas películas. La de antes se daba miedo, ¿no? Con los títeres y todo eso. Ok. La casa de Emily. Voy a la casa de Emily a ver cómo está. A ver. Vamos a ver qué show. Esto no funciona con... Bueno. Controles. Ahí está. La letra está muy chiquita. No tengo mis lentes. Eh... Pues... Vamos a ver. Inventorio. Tab. Ahí. Correr. Ok. Was. Ok. Ya. ¿Dónde está Emily? Inventario. La ahí. Ok. O sea, está el juego fácil de gameplay. Está sencillo. Está bien. Camina muy lento. Esto es correr. Para ella, según ves, más que nada, pase rápido. Parece como un Life is Strange, ¿no? Parece como un Life is Strange, ¿no? O algo así. Hey, Emily. Hey, Emily. Emily. What are you doing? What are you doing? La escalera, cholo. A ver. Busquemos Emily. Busca una pista sobre el paradero de Emily. No tengo una linterna. No hay nada por aquí. Debería apagar esa puta luz que tengo ahí. Me quita... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se agrandó todo! ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta mierda se desconfiguró! ¡Meow! Ok. No presionar escape. A mí guata 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 guata. Se me jodió a mí el juego, no a ustedes. ¡Eh! Se me jodió a mí. No presiones escape. Ok. No presiones escape. No presiones escape. Ok. Lo voy a hacer. Se me jodió mi juego, pero no a ustedes. Ustedes lo dirían normal, pero a mí se me jodió el juego. A ver. ¡Dum! ¡Cuncha de su madre! ¡Apura mierda! ¡Dios! ¡Quiero jugar! ¿Para qué presiones escape? ¡Puta madre! ¡La cuncha de tu! ¡Pura mierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apura! ¡Se van a visitas! ¡Apúrate! 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 ¡Ay! Ahora sí se arregló. Ahora sí. Ahora sí. ¡Perdón! ¡Continúa! Ahora sí. ¡Apúrate! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Me van a matar! ¡Ese fueron 10 personas! ¡Ya ves! ¡Puta madre! ¡Dios! Se llama la medición de Anabel se me jodió, pero no está en Twitch. Ponle solamente de hemos una huevada así. Ok. ¡Vérgame! ¡Ya se fueron 10! ¿Ya viste? Ya, ya, ya. Ese jugador está de puta madre. Ya, ya. Ese jugador está de puta madre. 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 Quería aumentarle el brillo a esta mierda Pero mejor no Ah, pudo poner la lámpara Vamos a ir al segundo piso O sube arriba, ¿no? Como dicen los cholitos Un libro Un regalo para Emily del Dr. Watson Ok, no me interesa Pero qué casa tan mierda Lámparas por todas partes What does it all mean? Güey, yo conozco esta casa Sale al inicio ¿Dónde está Emily? ¿Dónde está el... A ver Vamos a explorar aquí Nada Oh, acá pasa algo No, 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 no No, 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 no Oh, Emily What did you do? No, 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 no Anybody ¿Cómo puedes ir allí sin dejarme saber? ¿Cómo puedes ir a la ciudad? El barco debe estar en esta sala. Emily escribió E-4-7. ¿Qué pasa? Nada por aquí Bajemos Velas Oh, acá ya había algo, mira Busca alguna pista Encuentra la nota de Meli El libro de elaboraciones Encuentra la linterna Ah, la puta Hay que buscar un chingo de cosas aquí Espero que sirve miedo esto Ay, perdón No puedo abrir cajones Hasta que le agarra la teta, mira Estuve buscando por aquí Pero no encuentro nada interesante El libro ese feo, pero Buena suerte A poco tengo que chequear las hojas del libro Tal vez para poder avanzar Tiene que haber algo por acá Me cagado porque, mira Puedes ver las lámparas O sea, puedo ver las lámparas de la cámara A ver Por favor, no empecemos mal Nada por acá tampoco Voy a ver el otro libro Déjame ver una cosa aquí A ver Abajo ¿Puedo salir? Tengo que buscar una linterna Y sus notas Pero no encuentro nada No me marca nada Ya busqué todo No hay nada No puedo hacer prácticamente nada aquí O sea, estoy súper atrapado No encuentro ninguna Puta pista O algo No hay nada Me estoy buscando todo otra vez Déjame ver A las putas lámparas Nada, cholo Esta es la caja Bueno Vamos Tiene que Ahí te da una foto Mira Vamos Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Vamos Vamos Dame algo Uy, tengo un montón para leer Tengo que presionar X en todas estas hojas Para ver si Interactúan Puta, qué huevas Ni siquiera sabía que acá interactuaban Ni siquiera sabía que aquí interactuaban O sea, estamos empezando bien Pero el juego tiene una jugabilidad muy rara Tienes que buscar bien por todas partes Ay, Dios mío ¿Qué pasó con la maldición? La maldición de jugar esta mierda ¡Dios! Puta, madre Es una mierda A ver, vamos a ver Es como la tercera vez que estoy buscando en toda la sala No encuentro nada A ver Voy a hacer los ítems No tengo nada Vamos a ver Vamos, acá tiene Tiene que haber algo acá Por favor Mierda Creo que son objetos Pero son las putas lámparas Por favor Por favor Tiene que haber algo acá Puta, madre Se me va la visita ¡Mierda! A ver No hay nada acá Por las huevas es Va, quitar la linterna A ver ¡Qué puto ciego! ¡Ah! Para usar la linterna usa ¿Dos puntos? ¿What? ¿Cómo uso? Con la L ¿Cómo uso la linterna? ¡Ey! ¿Cómo uso la linterna? Me salía dos puntos nomás Buena suerte Bueno, vámonos ya Perdón por la demora Soy viejo Ya puedo salir Adiós casa de Emily Yes Capítulo 3 La llave de Solomón O sea ¿What tan rápido viene el capítulo 3? Cuncha Su madre Soy un idiota La maldición de Annabelle Vamos a ver Ya estoy boomer Exactamente Ya estoy viejo Ya Ya no se me para el pipí Y me hago popó Lo único malo y acuso fue el orfanato Es horrible Siguiendo la nota de Emily 24 de septiembre del 88 Ahí yo tenía 5 años Era un baby boomer Una pendejada así A ver ¿Dónde está el terror? No se puede abrir esto Uy, esto es una serie Me estoy muriendo ¡Epa! 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 No, 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 no. Buscar la lápida de Wyatt C. Williams Hay que buscar una lápida Y encontrar el sello oculto Puro Brian Harper Está puro Harper acá, no jodas Otro Harper Me cago cuando me mandan a explorar cosas Nada Hay que buscar una herramienta para romper esto Busquemos una herramienta Una herramienta para romper eso Vamos, vamos En el carro Puedo explorar todo esto, ¿no? Mira Se parece un poco al Silent Hill Al del PT Epa, ¿qué pasó? No puedo avanzar Uy Ok Epa, tampoco puedo avanzar ahí Hay que buscar algo para romper la lápida Verga Verga El pedo que va, mira Este es correr Ese pared es rápido Esto de acá Esto es normal Esto es rápido Eh No Mmm Im Oye, siguori Todo el mundo estaba Casi no De todo Oye, este ja Hay gente que sigue Hay gente que no sigue 년 Alver Tito Usa mi código de Fornite Ay, porque ya sabes, no tiene nada de malo, o sea, está bien, pero todos los días, todo el día, no mames. Si hubiera estado de mal humor, hubiera tuiteado muy mamón. Pero verga, me queda así, pinche Twitter está para... Para, no sé, avisar que hacemos codas, o para poner puto codas, todo el mismo. La temporada, la temporada. Pero verga, ya estoy acostumbrado a los tweets de los que siguen algunos que tienen su código, ¿no? Ah, pero son poquitos, pero ya se pasaron de verga todos, ¿no? Maldita sea. Y como yo no muteo gente, yo solamente lo... Me gusta leer los tweets de algunas personas, tanto para educarme o para burlarme de ellos, pero este... Pero verga, así se pasaron todos, la puta madre. Oye, no encuentro la puta herramienta para romper esta lápida, estoy como imbécil caminando como huevón aquí. Y no puedo romper esa lápida, no encuentro una herramienta. No me digas que es esta mierda. Güey, deberías agarrar esto, men, y romper la puta lápida, huevón. Vamos, a ver, presiona los botones, o sea... No me jodas, agarra esto, men. Dios mío, agarra esto... Ay, Dios, Dios. Güey, con eso puedo romper la lápida, ¿por qué no la agarró? ¡Dios! Verga, ¿por qué no agarró la pala? Esa es una pala, huevón. ¿Por qué no agarró la pala el otro? ¿Por qué no agarró la pala el otro? ¡Dios! ¿Qué procede? Creo que puedo subir allá. Tienes una pala, ven, ¿por qué no la agarras y ya? ¡No! La pala era mi salvación. Yo quiero que... Era para agarrar la pala... Destruirla... Dime qué es, Enigma. Ya, no me mueves. Dime qué es. Y si es una pendejada, puta... Dímelo una vez, ya. Dime qué es. Dime qué es, por favor. Ya saben qué mierda que hacer aquí. Por favor, dime qué chucha es. Por favor. ¡Es un hacha! ¿Dónde está el hacha? Dime, puta madre. Se está cagando de risa. Debe ser una estupidez. ¿Dónde está el hacha, men? ¿Dónde está el hacha, men? O sea... ¡Tienes una puta pala, men! ¡Dios mío! Puedes romper cualquier cosa con una pala, ven. ¿Dónde está el hacha, por favor, Dios? Jugando con guía, men. Ya me siento... Una hacha parece... Dios mío, men. Es una pendejada esto, men. What? What? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no edito gameplay, porque yo no sé editar gameplays ni pendejadas. Pero ya vieron qué pasó, men. Como estoy tan pendejo... Me dijeron... No, destruya la mierda, men. What? What? Necesito una... Ok. El hacha está donde hay unas escaleras tiradas, dice. Ok. Escaleras tiradas, ¿verdad? Ok. Unas escaleras tiradas. Debes estar aquí afuera. O sea, tienes que... Ahí está en ese camino. Ok. Debes estar acá, según dice. Mierda. A ver, déjame ver. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Acá veo madera cortada. Debería estar por aquí, tal vez. Güey, que no mames. O sea... O sea... Este juego... Está empezando... Empezó bien. La trama, todo ya. La musiquita. Pero vean cómo es la jugabilidad. No. Ay, Dios mío. Ahora hay que bajar una puta hacha, man. Está por acá, dice. Está por acá. Avancemos, no hay nada por allá. Mejor hubiera jugado Final Fantasy 3, eh. Las aventuras de Lightning, pero no. Acá me ves como imbécil caminando buscando un hacha. A ver. Espero que esté por aquí. No mames. O sea... Yo estoy recibiendo ese balazo por ti, Luises. Acuérdate. Yo lo estoy recibiendo, man. Me encuentro la puta hacha, man. Dios. Yo digo que me rindo, man. Este juego es la puta madre. No está, man. Bueno, yo no voy a jugar esta mierda, man. Dios. Es una cagada. A ver. Miren una pista aquí. A ver, espérame. Voy a seguir lo de la brújula. A ver, sería una estupidez. Me cago en la puta, man. Dios. Ay, soy un idiota, man. Está padre. Tomar. Ya. A la mierda. Ok. Hay que seguir solamente a la puta... La puta brújula, man. A la mierda. Es una huevada, huevón. Es una huevada. Aguanta. Es una... Es una huevada. Es una huevada. Es una huevada. Es una huevada. Arran. Ni nos agujera. Es una huevada. Oh, Dios mío. Tienes que guiarte en la puta brújula. Está arriba. Bueno, no salí ahora que está ahí. ¿Y esto qué? Yo tengo el sello de Salomón. ¿Y ahora? Completado con éxito. Ok, ya me puedo ir de acá. Capítulo 4. ¿Cuántos capítulos son de estos? El premio lo acabo de una puta vez, eh. Vamos a ver. Es una mamada, wey. Dios. Yo sé que todos están viendo Rainbow Six. Pero. No mames. Yo estoy tomando balazos nuevos aquí. A ver. Tiene buena gráfica. Tiene buena historia. Buen intro, wey. Ah, es el intro. Esta voy. Ah, chucha, mira. ¿Ves? Hasta tiene música. Tapas. A ver. Exactamente. La de Resident Evil, eh. Música Down the Darkness, compuesta y producida por Jaya Arvix. Gameplay por Baran Basui. Narrativo. Debería mutear la canción, huevón, eh. Música Mi amigo que perdió a su perrita. Te mando un abrazote, loco. Y espero que te entretengas un rato. Recuerda que ella está ahorita... Todos los perros van al cielo. Mira esa película para que llores por dos. No, mentira, men. Tu perrito... Te va a esperar, cholo. Te va a esperar ahí en el otro lado, man. Creo que a todos nos dolió cuando se muere una mascota. En serio, men. Algún día, algún día estaremos de vuelta con ellos, cholo. Yo sé que voy a estar con todos mis perros... Cuando me muera. Me van a decir, huevón, coche a tu madre, ¿por qué me vas a comer caca? No, perdón. Ánimo, 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 men. Ánimo, ánimo, papá, ánimo, men. Que de por sí es bueno. O sea, si tu perrito ha muerto. Planeta adopta uno, men. No, ahorita. Dale este su moaning. ¿Cómo se dice este? No sé cómo es el español, men. Este moaning, moaning. Ah, ¿cómo se dice? Pues dale una semana así de... ¡Duelo! Ahí está, gracias, men. Duelo, luto, gracias, gracias a la banda Ya, vale, madre, puto Vale, vale Dale luto a tu perro una semana o dos Y ya cuando estés listo, adopta uno, no adoptes uno Por pena Adopta o compra, como veas Porque si no lo haces Pues este Pues, no sé Adopta, voy a otro perrito De repente pasa lo de la película De Adops Yornis a penejan Tu perro se reencarna a otro perro Yza Viven felices para siempre Ok, vamos a ver Cuervos, ok Manzanas Puedo entrar Muy bien Ok, pues voy a Capítulo 4 Cara, cara Con La muerte Dios mío Hay que seguir la brujla Es que mucha gente me ha criticado ahorita Voy a decir Ay, qué imbécil Pero todos los juegos Si pelacamos al inicio Exactamente No hay razón Es raro Es raro Es raro porque a mí me da más pena Cuando una persona pierde un animal Que cuando pierde una persona No sé Creo que soy el único raro acá En todo el internet O sea, me duele más Cuando alguien pierde un animal Me duele mucho Busca pistas en la mansión A ver, vamos a ver Qué pistas hay aquí Vamos a ver Ahora falta el pendejo que diga Y los pollos que te comes Y los cerdos Que calla Concha, tu madre Esos no son mascotas Es comida, güey A momento que te va a salir uno Me va a decir Ay, y los pollos Y los cerdos Y los huevos que te comes Con pan No sé cómo usar la puta li Oh, F Como el perro de mi carnal Con la F, ok Nice Oh, mira Al menos un par de tetas Vas a ver ahí Qué imbécil A ver Vamos a ver Se puede ver Ok Uy, mira El delfín No hay pun Creo que en un momento Creo que cuando estás bien idiota Y no puedes avanzar En el hut Te sale ahí Ve acá Porque estás muy pendejo Ve acá Ve, corre Ve Ve, ve Ve Ah, hijo Ah, estás 13 Ah Estoy gracioso Ah Me voy a ir a Estados Unidos Ah Jejeje Puta man Así tu es el hater Me concha a tu madre El papá de alguien con toalla A ver Vamos a ver Aquí Acá Que no dije nada No había dicho nada No está el No está Si no, él hubiera dicho la referencia Yo no había dicho nada No está ese coche de su madre Jejeje 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 Ah, eso está cerrado Mira Hay que buscar una llave Acá Después de esto Voy a jugar el Nier Creo Más tarde todavía Ahorita no Jejeje Para qué mierda Vete este cuarto Si no hay nada O al menos Ay verga Cómo me cagan estos juegos Es que hubieran puesto O sea Si hay algo que se tiene que agarrar Hubieran puesto Como en otros juegos No En otros juegos Ponen una puta mano O algo que resalte el objeto Pero acá no resalta nada Tengo que Ese puntito de mierda Que ven ahí Tengo que pasarlo en cada objeto Y ver si jala O sea Ahí le estamos cagando Por ejemplo Ahí le estamos cagando Ahí le estamos re cagando No puedo salir Ok Voy al segundo piso Muy buenas Tito ¿Cómo está? Buenas noches Los que van llegando No se vayan ahí por favor Quiero llegar a 100 viewers Para ganar mi dólar Muchas gracias A ver El tío Ransi Investiga la pista de nota Busca alguna pista Sobre el parado de Emily Ok Pero Ten presente el número 913 Dije 913 913 Estaba un pongo El otro Ta 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 Ah mierda Mira Puertas Sombreros Ay Concha Eso no me lo esperaba Ven Eh Concha Tu madre Eso si No me lo esperaba La neta Yo esperaba Un screamer Una pendejada Si Hija De puta Ven Eso si no me lo esperaba Concha Tu madre Buena Buena Si me agarró Si me agarró Desprevenido Ok Justifica la mierda Del inicio Muy bien Eso si Eso si No me lo esperaba Es que normalmente En los juegos de terror Te ponen un screamer Una mamá Si Pero esto si Esta muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Pero igual no le quita Lo mierda De intuitivo No Ya no me puede Ya no me puede No estar igual Ya no me puede No estar igual Escuchamos unos niños Ahí La gente no sabe Inglés Por favor Subtítulos Hay este La puerta Ahí 313 313 313 313 313 313 Me hubiera gustado Que pongan Como duendecitos Este Algo así Bien cagado Pero no hay Escucha pasitos Son de niños Pero Pero está cerrado Me hubiera gustado Pongan duendes Así Mira el perro Del camarada No Perdón Ya broma No te vayas Puta madre Soy una mierda Lo bueno Es que no vi Esta parte No me asusten No vi Esa parte No vi Esa parte No me asusten Porque Dice Voltea así A la mierda Ahí se bugeó, creo, ¿no? Ahí se bugeó, ahí se bugeó A la puta, no sé qué asusta esto Ok, ahí se ha bugeado la estatuilla 913, creo, ¿no? Creo que hay un cuarto secreto en esta casa Hay cuartos secretos aquí Busquemos el cuarto 913 Estatuillas Gorros ¿Qué es esto de acá? No hay ni mierda aquí Una pipa Es que no sé qué objeto se agarra Qué objeto no se agarra Pues yo no sé ni mierda No hay ni mierda He, dijo 13 No hay ni mierda No hay ni mierda No hay ni mierda Pues creo que aquí no hay nada Vamos a desear la puerta y ¡pum! Puerta abierta Puta madre Vamos a ver acá Oh, esta boda está muy grande Es el comedor, supongo Puta, es que no sé si puedo dar más ¿Qué será esa huevada? Ah, mira, la Duracell Qué mierda acá No encuentro el cuarto 913 ¿Dónde está el cuarto 913? Uh, cerrado, puta madre Vamos a retroceder Ay, hija de puta Está chido porque ¿Y el sonido? Ahí está, hace sonido, mira Camina sobre Sobre algo y, pues Este aquí Vale madre, vale madre 313 Está cerrado No hay ni mierda acá Está cerrado Debería salir este La brújula Bueno, la brújula ¿A dónde tengo que ir? 313 Ah, verdad, acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había llegado aquí Pero no había explorado ¿Qué pasó acá? No sé para qué mierda Este, está esta huevada De aquí arriba Si no hay nada interesante Solamente Ok, abrí la Aunque esto se abre Y se cierra Supongo que abrí esta mierda ¿No? Supongo Ok Tiene que salir la brújulita Aquí Si estás muy pendejo Sabe la brújulita Te dice ahí Tienes que ir por otro lado 913 913 No puedo salir Está cerrado Falta una puta llave Locked Falta que dé a mate No hay nada por acá A ver Dice que hay cuartos secretos En esta casa Estoy este Estoy investigando Pero no encontré Ninguna puta puerta O algo así como Nada Voy a investigar Una vez más Ya es la última ¿Dónde está la salida? Acá no 913 913 Según hay cuartos secretos 313 Me pregunto ¿Dónde está ese cuarto secreto? Para mí Investigar el lado izquierdo Acá Está cerradísimo Acá también Está Nada Estoy que presiono Clic izquierdo Para ver si se activa algo Pero nada Una pared Yo que sé Algo El papá De Winnie Te mataron Por cachero A ver Vamos a ver Por aquí Ya no te saludo Porque estoy enojado Contigo ¿Qué te he hecho? Ahí está Ahí está tu viejo Mira Aaaaaah Ese oso está ahí Pendejo A ver Vamos a ver Papá oso Papá oso El popular Papá oso Ok Vamos a investigar una vez más A ver Presionar click No más Te voy Aaaaaah Verga Investiguemos bien los cuartos Vamos Cerrado Cholo Cerrado Cerrado Estoy high Porque me tomé Un cafecito De Starbucks Dios No hay ni mierda acá No me jodan Tiene que haber algo Vamos Que me salga en el mapa En el mapa Una guía O alguien que me diga Duxa Primero Segundo piso Ahí es Una pipa Pues ya Ya exploré Todos los cuartos Y no hay ni mierda O sea No hay Nada No hay nada A ver Acá un switch Nada No hay nada A ver Dame una pista Cholo Yo sé que tú sabes O dime Ah Está en el segundo piso Ahí El Resident 2 Remake No puedo dejar de juego así No puedo dejar de juego así Tiene que haber algo acá Tiene que haber algo Una llave Uy ¿Qué pasó ahí? El juego se me fue para este lado Mira Ya se desconfiguró el juego Ya se desconfiguró Ya se me desconfiguró el juego también Puta madre Hasta el juego se me ha roto Ay Dios mío A ver No fue el culo Ay Bien